¡Suscríbete al canal! La fuerza que transforma Bolivia Él es Bobo, nuestro baterista, con mucha energía y mucha fuerza Él es DJ Kroki, él llena de color cada día Y yo, yo soy Klaus, el vocalista y líder de Rock Cris Acabamos de firmar un contrato con los renovados Cereales Cris Y estamos listos para rockear tus desayunos Ya estoy listo ¡Corte! ¡La polera! A mí no me dijeron nada En Viva, terminamos el año a toda promo Solo por recargar crédito puedes llevarte cientos de premios Y un auto al final de la promo ¿Un auto? Sí, un auto ¿Un auto? Seguro es para los de prepago nomás Pues pago también, pagando tus facturas Ya vengo, voy a pagar mi factura ya ¡Corte, corte! Viva, estás vivo Generan industria Y lanzan satélites al espacio ¡Tu motor es el motor del país! Por eso, los publicantes YPFB Lo protegen del desgaste y extiende su vida útil por más tiempo Su fórmula con aditivos de última generación Cuentan con las más altas certificaciones de calidad internacional Porque aunque hemos llegado lejos Todavía queda mucho por recorrer YPFB La fuerza que transforma Bolivia El país se encuentra dividido entre Oriente y Occidente Por diferencias étnicas, políticas y culturales Los collas, habitantes del Occidente Y los cambas del Oriente Tales son las diferencias que en el año 2011 El Oriente pidió ser considerado un país aparte Y reclamó su autonomía Pero nosotros queríamos festejar con todos por igual Así que pensamos ¿Qué podríamos tener en común todos los bolivianos? ¿Amor por la selección? No ¿Clima? Tampoco ¿El carnaval? Nah Y me fui para arriba Ahora tengo mi platita bajo el colchón Pero ahí no está segura Por eso voy a ahorrar Y abriré mi cuenta premium en el Banco Económico Abre tu cuenta premium en el Banco Económico Con solo 350 bolivianos Y gana un auto por mes Banco Económico El banco de nuestra jefe Pesa real Rica y refrescante Próbala Y hay emocionada Esta noche en la disco está real para usted Tómela despacio, pasa fácil, diviértete Prueba con tus amigos, esta cerveza Prébete Real está contigo Cerveza Real, tomate la libertad. Recorrido y ubicación de vehículos, mercadería y personas en tiempo real. ¿Cómo? Usando tecnología GPS y nuestra red de datos móvil, obtenemos la ubicación y recorrido que tú puedes consultar a través de cualquier PC o Mac, ingresando a una página web o desde tu celular o tableta. Podrás monitorizar y gestionar el vehículo o la flota de vehículos de tu empresa, recibir alerta de exceso de velocidad, controlar retrasos y mal uso por parte del personal, controlar que el personal cumpla las rutas establecidas y mucho más.